¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video y mi nuevo look Si, me has dado cuenta de que tengo solamente el puro dígote, me parezco mexicano literalmente En el día de hoy, güey, le vamos a mostrar un pinche... no, mejor no En el día de hoy vamos a hacer una sección retro de una cámara que seguramente les va a llamar la atención Porque es una cámara tremendísima y pesa mucho más que una GoPro En el review retro del día de hoy es... y creo que literalmente está muy pesado Es esto Le presento esta cámara Sony DXC637 Esta tremendísima cámara viene del año 1995 En el cual es una cámara de televisión o la cámara del set debido a su gran tamaño Y la parte más curiosa es que la cámara en sí está solamente en esta mitad Claro, está dividida en una parte porque en este otro extremo tenemos el equipo VHS Por el cual gestiona la grabación a la cámara Y el modelo es un PVV3 Y lo que hace, graba en formatos VHS como esta que tenemos aquí Vamos a girarnos en este costado y aquí nos encontramos con muchos botones y muchas características en este diseño de la cámara Primero nos encontramos aquí este compartimento para insertar dos baterías Ambas de 220 miliamperios Aquí nos encontramos con una serie de características Primero está el monitor donde indica la información del tiempo de grabación, etcétera Y si sacamos la tapa aquí nos encontramos con muchos botones Tenemos la configuración de la fecha y hora, la configuración de audio, etcétera También nos encontramos con dos botones de encendido y apagado o switch Este es el encendido y apagado para el equipo VHS Y aquí es el encendido y apagado de la cámara Y aquí en este filtro nos encontramos con este switch donde podemos cambiar el filtro de la cámara Si puede dejar algo brillo, algo oscuro, etcétera Y en este modelo el lente es intercambiable, por lo tanto si sacamos el switch que está aquí Podemos ver que podemos sacar el lente de esta cámara En este caso el lente es marca Canon y tiene un zoom óptico de solo 12x Y así es como se ve el cuerpo de la cámara donde se inserta el lente intercambiable ¿Lo ves? Vamos a volver a su lugar Y en este otro extremo podemos encontrar más cosas Aquí tenemos el compartimento para el equipo VHS Las entradas para los monitores, etcétera Otro detalle más interesante de esta cámara es el soporte que se encuentra en la parte superior donde está el mango Tenemos aquí dos soportes La primera es este soporte clásico que la puedes sujetar en un micrófono De hecho ocupé el RAW de video en Mike para ver cómo se vería y se ve fabuloso Y en este otro lado tenemos aquí este monitor que es para sujetar al monitor gigantesco Que es la que se utiliza habitualmente en los sets de televisión Y ahora vamos a ver cómo se ve esta cámara en el hombro Vamos a ver cómo es Y así es como se ve la cámara en acción para los despachos en directo, etcétera Imagínense los camarógrafos profesionales estar doloridos del hombro por el tremendísimo peso de esta cámara Y bueno chicos, ahí está entonces el review retro de esta tremendísima cámara de televisión La Sony DXC637 y el equipo de VHS, la Sony PVV3 Muchas gracias por ver este nuevo video retro aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, dele like y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube Ya me dolió el hombro por el tremendo peso de la cámara Nos vemos si Dios quiere, hasta el próximo video y... Chau, chau ¡Ouch!